Música Entonces cambio la imagen, cambio los colores y también cambio la publicidad. Puedo poner acá, digamos, viajes Perú y pongo paquete Terapoto. Y acá voy jugando desde, no sé, 1200 soles por pareja. Y se va cambiando y se va obviamente modificando. Este archivo tú después lo puedes guardar y descargar y lo puedes utilizar donde tú quieras. En tu página web, en tu página de Facebook, etc. La ventaja de Canva es que tiene plantillas prefabricadas. Entonces puedes encontrar una que sea la que más se adecue a tu negocio. Y haces que las cosas se vean de manera profesional. Y así como Canva hay decenas de páginas, bueno, no decenas, pero muchas páginas que hacen lo mismo. Lo bueno actualmente de Internet es que tiene un montón de herramientas para nosotros que somos nuevos emprendedores. Para los que no tenemos un presupuesto de verdadero diseñador, nosotros mismos podemos hacer todo este trabajo. Solamente requerimos un poquito de tiempo, de paciencia. Mi consejo en realidad es usar Canva. ¿Por qué? Porque tiene plantillas prefabricadas. Entonces, ¿para qué reinventar la rueda? O si les gusta, la deslayo rey también. Ya depende de ustedes. ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas? ¿En Internet hay una página que se llama ISU? ISU. Claro, lo conviertes en PDF. Usualmente ISU funciona cuando haces un catálogo. Haces un catálogo, lo compres en PDF, lo subes y en ISU se puede ver de manera online. Y con el código pegas el ISU y lo puedes pegar en tu página web. Para que de esa manera se pueda ver. Voy a ver si encontramos una de mi empresa propia. Eso con la ventaja, básicamente para que la gente lo pueda ver de manera más, tendría que entrar a ISU para trabajar. Tenemos también algunas páginas puestas en ISU. Sí, puede ser. Pero usualmente, como te digo, es básicamente para catálogos. Para catálogos, sí. Así que se puede trabajar. Bien. Ok. ¿Qué pasó? Ok. Entonces, hay un montón de alternativas. Y bueno, cosas adicionales como por ejemplo la micromercadotecnia, que es básicamente la venta de... El tema de regalos, lapiceros, ese tipo de cosas. Pero acá hay un tema muy importante. Si vamos a regalar algo a nuestros clientes, tiene que ser algo que ellos lo utilicen. De buena manera, lo que voy a tratar de hacer es de que mis clientes sean, con el yo respeto, publicidades andantes. Porque justamente cuando un amigo le diga, oye, y eso que tienes ahí, ¿qué cosa es? Ah, es que yo me atiendo dentro del sitio y por eso estoy acá. Entonces, si voy a una mecánica, me dan un ambientador para que la gente sepa de qué voy a esa mecánica. Antiguamente regalaban encendedores, se acuerdan de los destapadores, que ya no se usan mucho. Pero cosas que la gente pueda utilizar. Un ejemplo que me pareció bastante curioso fue uno hecho por el trome. Ese diario, en los veranos, hace unos veranos, empezó a hacer unos canjes de ese tipo de mangas. Encontró un problema, ¿no? La gente se quemaba. Primero hacía mucho calor para hacer una chompa. Tenía que usar un polo, entonces se quemaban los brazos. Entonces empezó a regalar ese tipo de cosas acá. Mangas, en realidad. Bueno, se canjeaba, en realidad. Pero el tema era de que los taxistas lo demandaban, pero a la vez generabas publicidad literalmente andante. Entonces, si tú eres creativo, hay muchas maneras de trabajar ese tema. BTL es publicidad no convencional. Es básicamente lo que hacemos con muchos alumnos. Es publicidad que vamos a colocar posiblemente en la calle, en algunos sitios, pero que de alguna manera generen cierta gracia con los clientes. De tal manera que lo puedan trabajar. Por ejemplo, en este caso de acá, una escuela de ballet pone para que la gente saque los teléfonos y tiene una forma de vestido de bailarina. Por ejemplo, acá, bueno, estos son para empresas mucho más grandes, ¿no? Que ponen en ciertas empresas de transporte, justamente las mangas, y con forma de reloj. Entonces, tengo varios alumnos que trabajan en el tema de BTL. De hecho, hace unos años, Papayón, en el Perú, ganó un concurso internacional porque hizo publicidad de BTL de una manera muy simpática. Y tengo alumnos, inclusive, que lo han copiado de manera, obviamente, un poco más rústica. Papayón lo que hizo fue, en determinados distritos, en vez de hacer publicidad masiva, pegó estos stickers en las puertas de las casas. ¿Ven? Esta es la puerta, este es el ojo mágico, y pegaron estos stickers. De tal manera que la gente, cuando veía por la puerta, veía la imagen que está acá, que justamente era el repartidor, y por acá había una opción para despegar y para ponerlo en la refrigeradora. Entonces, son publicidades que de alguna manera te generan simpatía y de alguna manera, pues, hacen de que la gente compre. Entonces, también es el tema de ser un poquito creativo.